Hola Triceratops, ¿qué haces? Uy, pues estoy aquí con un nuevo juego que me he conseguido Ay, ¿qué es? Parece un cohete No, no es un cohete, pero van como un cohete porque son unos coches que se llaman Boom City Racers y son coches que van como un cohete son coches de la marca famosa que tiene juguetes muy divertidos y ha sacado esta línea de coches que van muy rápido o como dicen los modernos, que van como un pepino Bueno, bueno, Triceratops como un pepino tampoco hay que decirlo, tampoco lo dicen los modernos Bueno, 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 ya veremos es que tengo muchos años, pero mira aquí pone que hay 24 diferentes para coleccionar 24 coches, ¿sí? y el que está dentro es sorpresa además, los coches se desmontan cuando salen muy rápido, se desmontan y se pueden intercambiar las piezas entre unos coches y otros cuando pongas la parte trasera de uno en la parte delantera de otro Bueno, bueno, pero tengo muchas ganas de verlo, ¿quieres que lo abramos? Sí, sí, vamos a abrirlo A ver, a ver, a ver, a ver, se abre esto por aquí Ya lo tenemos por aquí abierto Parece un cohete, mira, aquí están todos los coches Parece que están todos los coches Mira, 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 los 24 coches que te pueden tocar ¡Qué guay! Y además hay una edición limitada con luces y sonidos ¡Guau! Pero estos coches son muy divertidos Son súper chulos ¿Y cómo se abren? Pues mira Creo que primero tienes que quitar esta parte de aquí Sacamos lo que tiene El coche Que tiene un plastiquito Los coches ¡Uh! Qué chulo este verde que nos ha tocado Por aquí va una especie de anillita Que cuando tiras Hace que el coche vaya súper rápido y salga disparado ¿Quieres verlo? Sí, Triceratops, estoy deseando verlo ¿Cómo funciona? Mira, es que tiras así Y ¡Sale el coche disparado! ¡Vala! Vamos a hacerlo otra vez Vamos a verlo otra vez Pero ahora quiero que lo hagas muy rápido Y a ver si el coche se desmonta Vale Preparado ¡Listo! ¡Ya! ¡Oh! Se ha desmontado el coche ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Son los Boom City Razer Triceratops ¿A que sí? A mí me encantan Mira, qué pasada Son súper bonitos Y estas partes Es la que decíamos que antes Que son intercambiables La parte de atrás De un coche Puede ser La parte de atrás De otro coche diferente Y así tienes Muchos coches Súper divertidos ¡Qué chulada! Oye Triceratops Pero a mí me gustaría probarlo en el suelo Para ver lo rápido que van ¡Uuuh! Sí, van súper rápidos Sí, van, van, van Súper rápidos Vamos a probarlos en el suelo ¡Ya lo tengo todo preparado! ¡Ya lo tengo todo preparado! Para que salga el coche A toda velocidad ¡Uy! Tengo mucha curiosidad Y muchas ganas de verlo Triceratops Lo lanzamos Sí, hay que darle la orilla fuerte Preparado En tres Dos Uno ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué divertido! ¡Me encanta! Mira cómo ha quedado Ha quedado súper chulo ¡Me encanta, me encanta! Vamos a montarlo Seguro que es fácil de montar ¿Verdad? Sí, sí, sí Solo hay que poner la parte de atrás Aquí Y la parte de adelante Aquí Me gusta un montón Y como tenemos Se ha salido una parte de adelante Vamos a ponerlos otra vez Y se me ocurrió una idea Triceratops Porque como tenemos Un montón diferentes Mira este que chulo Tenemos un montón Que son intercambiables Pues podemos poner La parte de uno En el lugar de otro ¿Lo probamos? Sí, vamos a probarlo Sí, pero por lo primero Hay que desmontar uno Entonces Lo podemos desmontar Con las manos Pero mejor Que tiremos A ver este ¿Qué velocidad alcanza? Vamos a prepararlo aquí A ver, a ver Estoy deseando verlo 3, 2, 1 ¡Rum! ¡Hala! ¡Qué velocidad! Vamos a hacer un intercambio La parte de arriba de este Vamos a ponerla en el de este Así ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Mira cómo nos ha quedado ¡Uh! ¡Me encanta! Y la parte de arriba de este La vamos a poner en este otro A ver, a ver ¿Cómo queda? Mira, mira, mira ¡Uy! ¡Me encanta! Pues vamos a lanzar los dos a la vez Bueno, los dos a la vez Uno detrás de otro A mí me gusta verlos Vale Pero si los lanzas los dos a la vez Que sepas que puedes hacer carreras brutales No, a mí me gusta uno detrás de otro ¿Vale? Me parece bien Pues vamos a poner en este Aquí Así Lo montamos Preparado para la gran carrera No, no, no Carrera no Uno detrás de otro Vale, vale Uno detrás de otro Que a mí me gusta ver cómo chocan Vale Pues si te gusta ver cómo chocan Los vamos a montar así Y el segundo lo montamos por aquí Así Para que salgan perfectos Entonces Los metemos por aquí ¿Seguro que no quieres una carrera? Bueno A lo mejor una carrera puede estar bien Hacemos una carrera Venga, vale Una carrera brutal Venga Pues los tengo que sacar los dos a la vez Preparados Listos Ya Me ha encantado esa carrera Y voy a seguir jugando Con estos coches tan chulos Hombre Es que Es que son muy chulos Los Boom City Razers De famosa Sí, sí, sí Yo me quedo jugando Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!